¡Hola gente! Estos días ha estado corriendo un rumor por las redes sociales. Dicho rumor nos llena de alegría a muchos y también nos llena de recuerdos gratos de nuestra infancia. Y es que hace poco la cuenta de Twitter de PlayStation del Medio Oriente soltó una imagen en la que podíamos ver un viejo amigo, un marsupial naranja de shorts azules. ¿Ya saben más o menos de quién estoy hablando? Exacto, de Crash Bandicoot. El mensaje que podíamos ver en el tuit decía El más buscado, ¿dónde estás Crash? Dicho anuncio estremeció a muchos ya que debemos recordar que el último juego de esta emblemática saga salió a la venta en el año 2008, es decir, hace casi 8 años. PlayStation aún no dio información adicional acerca de esta imagen, pero muchas webs especializadas ya están hablando de un posible nuevo juego de la saga. En Nacidos para Jugar esta noticia nos puso un poco nostálgicos. Es por ello que les traemos un especial de las mejores entregas de la saga de Crash Bandicoot. Crash Bandicoot es una saga de videojuegos lanzada por la compañía estadounidense Naughty Dog en el año 1996. Originalmente esta saga fue pensada para PlayStation, sin embargo, a partir del año 2002 también tuvimos entregas para Nintendo y para Microsoft. Y, a partir del año 2004, también para celulares. En la primera entrega del universo de Crash Bandicoot nos encontramos con nuestro personaje principal, Crash, un Bandicoot mutado por el Dr. Neo que intenta cruzar toda la contaminación causada por él mismo, para detenerlo en sus planes de la iluminación del mundo. Todo esto lo hace con su amigo y compañero Aku Aku, una peculiar máscara de voodoo. A lo largo del juego nos encontramos con distintos villanos que son, al igual que Crash, animales mutados por el Dr. Cortex, a quienes tendremos que derrotar para poder seguir avanzando. En las siguientes entregas de la saga realizadas por Naughty Dog, es decir, desde Crash Bandicoot 1 hasta Crash Bandicoot 3, la jugabilidad es muy similar. Tenemos a nuestro protagonista avanzando por distintos niveles para poder derrotar a Cortex nuevamente en Crash Bandicoot 2 y a Cortex en Jin y Uka Uka, quien es el hermano gemelo malvado de Aku Aku, en Crash Bandicoot 3. Además de los villanos, a partir de Crash Bandicoot 2, contamos con aliados. Los más recordados en estas entregas son Coco Bandicoot, la hermana menor de Crash, y Pura, el tigre de Coco, con quienes podrás jugar algunos niveles. Lamentablemente, Crash Bandicoot 3 fue la última entrega de esta gran saga. Posteriormente, Naughty Dog perdió los derechos del juego y la saga pasó a pertenecer a Vivende Universal. Afortunadamente, antes de que esto suceda, Naughty Dog nos dejó un cuarto juego relacionado al universo de Crash. Crash Team Racing, un juego de carreras con los personajes de la saga, que fue lanzado probablemente en respuesta al éxito que tuvo Nintendo con Mario Kart. Si bien este juego no mantiene el hilo de la historia ni la jugabilidad original de las entregas previas, el mismo tuvo una aceptación increíblemente buena y, de hecho, hasta el momento se siguen realizando torneos del mismo. En esta gran entrega tenemos una gran cantidad de personajes, ítems y modos de juego a nuestra disposición. Entre los personajes más conocidos tenemos a Crash Bandicoot, Coco Bandicoot, Pura, Polar, Dr. Cortex, Engine, Komodo Joe, Ripper Roo, Papu Papu, entre otros. También hubo la opción de incluir a Spyro, el conocido dragón morado dueño de su propia saga de videojuegos. Sin embargo, esta opción fue descartada por el momento. Y ya posteriormente lo pudimos ver en Crash Fusion. Después de Crash Team Racing llegó a nosotros Crash Bash, juego desarrollado por Eurocon y que, si bien tampoco guardaba relación con la historia original del juego, tuvo una muy buena aceptación, ya que la jugabilidad fue bastante agradable. Crash Bash entra en el género en los llamados Party Games, los cuales, al igual que Mario Party, constan de varios minijuegos en los que los participantes deben conseguir eliminar a los otros o lograr la máxima puntuación. Este juego cuenta también con dos modalidades. El modo aventura, en el que deberás elegir un personaje y pasar todos los desafíos tú solo, y el modo batalla, que es el más usado, en el cual jugarán de uno o cuatro jugadores y podrán elegir el nivel, la cantidad de partidas a ganar, la dificultad o si es un duelo o batalla en equipo. Estos fueron los cinco juegos más representativos de la saga. Es un hecho que muchos estamos esperando que salga una nueva entrega para poder revivir momentos de la infancia. Y realmente será una excelente noticia que PlayStation esté planeando en sacar una. Mientras tanto, siempre podemos prender la vieja consola y disfrutar de los juegos que tanto nos divertían cuando éramos chiquititos. Esto ha sido todo por el momento, esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos en otro episodio de Nacidos para Jugar.